Es el Zúfer Fuiste tú, la que no quiso valorar mi amor La que solo por tu soy sin sentido se marchó La que no se enteró que yo sentía dolor Sabías decir muchas cosas pero nunca por favor Fuiste tú, la que hizo que te amara odiándote al mismo tiempo La que acabó con toda mi paciencia, credibilidad y aliento Y no miento, pero nena el intento Hoy no va a venir pues no le guardé asiento No te mereces verlo, ya ni tampoco verlo Pues sigo oliendo a mota pero también a un estierno Como lo fue contigo y no pudiste cuidarlo Fuiste tú, solamente la que logró lastimarlo Estresado, no animado y poco caído Me siento, fuiste tú a lastimarlo Pero nunca me hice rindo y ya no lo lamento Fuiste mal elemento en mi vida y corazón De tus mañas hoy me siento Que siempre invento canciones, es lo que vas a decir Pero mi amor de inventar no es lo mismo que mentir Yo prefiero escribir la verdad de todo esto No te quería ni reír Lo notaba en tus besos, por eso es que me abrí Tus cartas las tiras esto y tus besos son basura De estos no quedan ni restos, ya no hay nada para ti No quiero escuchar pretextos, fuiste buena para fingir Fuiste tú la que acabó esto Y no te voy a decir que por dentro estoy sufriendo Espero y quieras venir pa' verme con otra rica Tú sí sabes compartir, entonces que venimos viendo Fuiste tú, solamente la que hoy salió perdiendo Y no es que te merezcas una canción Pero nada mereciste y aún así te di amor Tal vez te pida perdón Y yo me eché la culpa Pero creo que ese es el punto No sabes ni que es disculpa Si quisiera que me quieras sería más lindo contigo Te marcaría por las noches pa' contarte lo que escribo Te despertaría temprano pa' darte los buenos días Te lo estoy diciendo bien Para que luego no digas que solo quería jugar Tener una distracción De ninguna manera yo no fui el que se acercó Puedo pedir perdón La neta yo no me aguito Pero yo solo te fallo Por según ser trocadito Sé bien que no te merezco Pero tú a mí tampoco me consigues En tu costo para yo seguir de loco Fuiste tú la que vino con besos y trajo promesas de amor También la que dijo que no sentiría tristeza, ardor ni dolor Y entonces me quedó, dice que ser yo Acabo la ingresa, tuvo lo que quiso Se vino y me piso sin compromiso De esta historia de amor, sí De esta historia de amor Oye Esto es esencial Esto es esencial Check my tips on the beats ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!